Caídas en Bitcoin en estos momentos. Nos levantamos el día martes y lo que estamos teniendo es una caída de Bitcoin de un aproximado de un 8,5%, intentando buscar ese 10%. Y en todo este movimiento que estamos teniendo, hemos tenido un principal incentivo para que todo esto ocurra. Estamos hablando de nada más y nada menos que el gap que teníamos en la CMD Bitcoin, que como veíamos ayer por estadísticas, el escenario más probable siempre se acaba arreglándolos, aunque uno de cada 5 o 6 meses, a algunos se nos quede perdido. En estos momentos, como estamos viendo por pantalla, ya habría rellenado una gran parte de este gap y habría que ver si lo que hace en este inicio de martes es acabar rellenando lo que faltaría. No os preocupéis porque el día de hoy tenemos bastante más información que solamente esto. Vamos a ver diferentes métricas explicando qué ha ocurrido con este movimiento, qué es lo que tenemos que esperar para los próximos movimientos y sobre todo, e importante, teniendo el halving a la vuelta de la esquina, cómo están los indicadores que nos muestran la tendencia de cada halving, cómo están esos indicadores que nos muestran los bullrun. Todo esto en el vídeo de hoy, así que si os está gustando, dejadme un pedazo de like y vamos con el vídeo. Llevamos viendo una información muy interesante estos días y simplemente se basaba en cuál era la probabilidad de cerrar los diferentes gaps que tenemos. Por pantalla estamos viendo qué es lo que habría ocurrido con Bitcoin. En este caso, al estar prácticamente en máximos, todos entendemos que no hay ningún gap bajista, quiere decir que se nos hayan quedado por la parte alta. Ahora mismo están rellenados prácticamente el 100% de los gaps, salvo alguno muy pequeñito que se nos habría quedado de menos de un 0,1% de movimiento, que es prácticamente nada. ¿Qué es lo que nos interesa? El escenario que estaría ocurriendo ahora, un gap de más de un 1% por la parte baja. Aquí tenemos las estadísticas por pantalla. En total ha ocurrido 134 gaps de este tipo y las estadísticas nos muestran que se habrían rellenado 125 de estos gaps. Un total de un 93% de probabilidades de que los gaps se rellenasen. Lo traemos estas estadísticas en el vídeo de ayer y así ha sido en estos momentos. ¿Qué es lo que tenemos? Si nosotros nos vamos a la CM de Bitcoin, podemos ver que estas estadísticas se están haciendo realidad. Y lo que estamos teniendo es un retroceso relativamente pequeño, porque no es un retroceso para alarmarnos dentro de un rango. Como ya sabemos, ahora mismo las instituciones, las ballenas, están buscando lateralizar entre los 75.000 y los 60.000 dólares. Ahora, a continuación del vídeo, vamos a ver los motivos para que no tengáis ningún problema, pero vamos a terminar con este tópico de los gaps. Y es que ahora mismo, Bitcoin en la CM estaría en 66.200 dólares. Todavía no habría abierto el mercado estadounidense y por ello nos podemos llegar a encontrar que no estaría acoplándose tan fácilmente al precio de Bitcoin. Que en estos momentos, como podemos ver por pantalla, se encuentra un poquito más bajo, en los 65.800 dólares. Entender que para que se cerrase el gaps, tendríamos que llegar hasta aproximadamente esta línea que vemos por aquí, los 63.850. Vamos a ponerlo un poquito más denso para que se pueda llegar a ver que equivaldría a exactamente la misma vela que veíamos por el otro lado. Como estamos viendo por pantalla, también los 63.800, 63.700 dólares. En estos momentos, el porcentaje de gap que nos queda abierto, como vemos por pantalla, lo tendríamos hasta aquí, es de un 2.6%. Más del 1% que estábamos hablando en la información de las estadísticas que hemos traído hace un momento. Quiere decir, aún quedaría un poquito de bajada para que se rellenase el gap. Recordar que rellenar el gap significa que prácticamente todo el gap ha sido rellenado. Que hemos tenido un momento como el que he dibujado por pantalla. ¿Qué pasa? Si en algún momento se nos queda un poquito por rellenar, imaginar que llegamos a 64.200 y el gap se cerraría totalmente en 63.750, estos señores se da como gap rellenado. No hay ningún tipo de problema que se nos quede un pequeñín movimiento sin rellenarse. ¿Qué es lo que tenemos que esperar, señores? Como estamos viendo, no hay volumen en la CME de Bitcoin porque aún no ha abierto el mercado americano. Para cuando se suba este vídeo a las 4 de la tarde, horario español, justo es cuando se va a abrir el horario de Estados Unidos. Y con ello ya podemos empezar a ver algo más de movimiento sobre la CME. No solamente la CME, sino también los ETFs de Bitcoin que tendrán que reaccionar ante esta caída. Y lo que habrá que ver es si acaban haciendo una bola de nieve y arrastrando al verdadero Bitcoin. Con esto visto, y como ya sabemos, ahora mismo estamos en una lateralización entre los 74 y los 60.000 dólares. Es el dato importante que tenemos que tener en cuenta. Cualquier movimiento dentro de este rango es algo normal y que no nos debería de preocupar. Quiere decir, si el precio suba a los 74.000, bien, no hay ningún problema. Si el precio baja a los 61.000, tampoco hay ningún problema porque estamos aún lateralizando. Estamos en el escenario de rango y caída. Este rango justo antes del halving. Ahora, los datos que nos aportan. ¿Qué es lo que tenemos, señores? Vayamos un momentito con los deltas de spot para ver qué es lo que está ocurriendo. Y siento deciros a toda la gente que en estos momentos tiene muchas compras activas de que esta caída es buena. ¿Qué quiere decir que es una caída buena? Que se ha vendido tanto de futuros, tanto de spot. No hay ninguna divergencia azista. Como podemos observar, señores, aquí tendríamos el movimiento desde el primer momento que se generaba. Poco a poco, yendo un poquito hacia arriba, porque los máximos siempre han sido un poquito más hacia arriba. Y por el apartado del spot vemos prácticamente lo mismo. Observar aquí por pantalla como tanto el precio como el spot se están comportando idénticos. No tenemos en estos momentos ningún tipo de divergencia de ningún estilo. Quiere decir, desde el spot también están lateralizando. No saben qué es lo que está ocurriendo. No están comprando. Tampoco están vendiendo. ¿Qué quiero decir con esto, señores? No es que estemos viendo que el precio vaya a precipitarse hacia los 55.000 dólares. Pero tampoco vamos a pensar en que nos vamos a ir a 80.000 para el día de mañana. Esto nos está indicando, viendo por pantalla, como estamos viendo, que está exactamente igual tanto el precio como el spot, que nos encontramos en un momento en el que no hay una iniciativa de ninguno de los dos bandos, ni el comprador ni el vendedor, para tomar esa pequeña iniciativa, como se diría, desde el apartado del spot y así empezar a tener una tendencia. ¿Qué es lo que ocurre, señores? Esa iniciativa de la que estamos hablando y las divergencias que queremos que ocurran desde el apartado del spot, ¿sabéis cuándo ocurren? Ocurren cuando el rango está a punto de terminar. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que si ahora mismo nos encontramos con nuevos por pantalla y el spot se comporta exactamente igual, tenemos que considerar de que este movimiento nos está alentando a que va a seguir lateralizando para los próximos días. Probablemente, y como ya sabemos, hasta el halving en ese día 19 de abril. Con ello, ¿qué es lo que se puede esperar? Si para el halving vamos a tener una decisión totalmente alcista, esperaríamos que el spot empezase a hacer divergencias alcistas antes de que llegase el halving. Y si pensamos que va a haber un retroceso profundo para el halving, exactamente lo mismo. Debería de empezar a haber este tipo de divergencias cuando queramos romper el rango. En estos momentos no está ocurriendo, no vamos a romper el rango. Pensad que vamos a seguir entre los 74 y los 60 mil dólares, al menos por ahora. Con esto visto, más datos importantes. Estamos hablando del upper interés de los futuros. Hay que entender una cosa. Esta caída que hemos tenido, miradlo por aquí, esa línea roja, ha liquidado gran cantidad de largos apalancados. Largos apalancados, sobre todo en las halvings, que lo vamos a ver ahora mismo. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que a la mínima que le has dado la oportunidad, están metiéndose otra vez el largo. Recordad, señores, este tipo de movimientos se le llama cacería de largos. ¿Qué quiere decir? Miradlo por pantalla, os lo voy a intentar explicar, lo mostré alguna vez por el canal. El precio poco a poco va bajando, sin dejar ningún solo máximo relativo superior. Todas y cada una de las velas cada vez son más bajistas. Lamemos por pantalla, no hay ningún problema. Y mientras eso está ocurriendo, el upper interés está subiendo. Lo que están haciendo es ponerse a cazar largos apalancados. Probablemente tengamos un pequeño movimiento alcista para meter otra nueva pata. Todo esto estamos hablando ya de especulación, muy al corto plazo, para lo que quedaría de día de hoy. Y que las probabilidades de éxito de que esto ocurra, bueno, son más bajas que el resto de análisis que estamos teniendo. Pero recordad, este upper interés que se está abriendo aquí a la desesperada, porque recordad, estas operaciones en futuro que estamos viendo son a la desesperada de normal, la mayor probabilidad que tienen es que se acaben liquidando. Y es que aquí tenemos que empezar a hablar de las altcoins porque tienen también mucha importancia. Las liquidaciones de Bitcoin han sido gigantescas. Pongamos el 24 horas. En estos momentos, ¿qué es lo que hemos tenido, señores? Miradlo vosotros mismos por pantalla. Un total de unos 500 millones de dólares liquidados han salido fuera del mercado. Estamos hablando solamente de los futuros, de los cuales, obviamente, lo más normal es que todos sean largos, 386 millones son largos. Un promedio de 1 a 5 largos cortos, lo que será un 80%. ¿Qué es lo que tenemos? En Bitcoin han liquidado 140 millones. Bitcoin, siendo una de las principales monedas, moviendo mucho más volumen que el resto de altcoins, observar como a Ethereum solamente le han faltado 40 millones para alcanzarlos, a otras monedas también solamente le habría faltado duplicarse, e incluso tenemos a Solana y a Doge con solamente 10 veces menos. Algo que es raro, porque estamos hablando de que Bitcoin ya tiene un trillón de capitalización. Y es que el verdadero pánico ha ocurrido en las altcoins de nuevo. Cuando tenemos una limpieza desde el apartado de futuros, lo que más cae son las altcoins. Y lo hemos vuelto a ver. ¿Os acordáis de este movimiento que tuvimos en V cuando empezábamos a subir a la zona de máximos en los 70.000 dólares? Bitcoin caía un 15% y lo recuperaba rápidamente. Pero las altcoins caían un 30% de media. Ahora estamos teniendo exactamente lo mismo. Bitcoin está cayendo un 10%, las altcoins están cayendo aún más. Cuando sangra Bitcoin, las altcoins siempre sangran más, porque la gente se acaba apalancando mucho más dinero en una altcoin con menor market cap, con mucha más facilidad de poder manipularse. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que el movimiento que estamos teniendo ahora, que sería de un 10% de caída, que tampoco es para tanto, ni siquiera ha llegado a un 10%, estaría en un 8,5%, se equivale en open interest liquidado al movimiento que teníamos anteriormente. Mirad aquí, por pantalla podemos ver cómo anteriormente pasamos de los 19.300 millones hasta la parte baja, los 14.400 millones. Una pérdida de 5.000 millones de open interest, como estamos viendo en esta caída que tuvimos por parte de Bitcoin. Algo que, como ya sabéis, fue una caída muy loca para liquidar a todo el mundo porque se nos estaba yendo completamente de las manos. ¿Qué es lo que hemos tenido? En esta última caída, que ha sido de la mitad la caída, hemos pasado de los 22.400 millones a, en estos momentos todavía no habría terminado de caer, nos hemos quedado en los 18.500 millones. Una caída de 4.000 millones de apalancamiento. Solamente nos faltarían 1.000 millones de dólares para igualar, para igualar la caída que tuvimos anteriormente, pero por el otro lado, como estamos viendo por pantalla, la caída habría sido la mitad. Cuanto más estamos lateralizando y más estamos subiendo, la gente más se está apalancando. Y este tipo de movimientos para liquidar, sobre todo, a las altcoins, se van a hacer más notables. Recordad que el open interest que acabamos de ver, este que estamos teniendo por pantalla, mirad lo que ponen aquí las letras, excluye a Bitcoin y a Ethereum. Bitcoin y Ethereum no se están contando. Todo este apalancamiento son solamente altcoins. Ahora, pensemos en la buena parte de todo esto. Pensemos en el lado positivo. Sí, han liquidado a todo el mundo desde el apartado de los futuros y sobre todo de las altcoins. Porque la gente se cree que va a venir al season, se cree que va a hacer un 10x en un altcoin random metiendo algo de dinero en los futuros, etcétera, etcétera, etcétera. Todos no sabemos la historia porque esa historia la tenemos en nuestras mentes, principalmente y además en todos los comentarios que a mí me acaban llegando al final del día. ¿Y qué es lo que estamos viendo, señores? El fundirate se habría reseteado completamente. Mirar por pantalla cómo habría habido durante este último movimiento alcista, los 70.000 dólares, diferentes picos de funding rate, diferentes picos que nos demostraban el FOMO en el mercado y que habríamos tenido un pequeño pico justo hace 24 horas y que el día de hoy se encuentra aquí abajo. Prácticamente lo tendríamos en una zona de neutralidad. Si queramos o no, para la gente que está aquí a largo plazo, esto es una increíble noticia, ¿vale? Que no se me malinterprete. Quedan 15 días, un poquito más, 17 días, para el halving de Bitcoin. Y lo que estamos viendo por pantalla, que han liquidado a los futuros y que está todo el mercado neutral. Quiere decir, no hay FOMO. Qué mejor momento para que cuando venga el halving acabemos subiendo que cuando no hay FOMO, cuando no hay gente súper apalancada. Si mantenemos estas métricas neutrales hasta dentro de 15 días, desde luego vamos a tener un halving muy bueno. Pero como ya sabemos, en 15 días las cosas pueden cambiar mucho y lo acabaremos viendo por el canal. No os preocupéis. Pero por ahora veamos qué es lo que está pasando un poco con los mapas de calor porque es lo que quiero traer principalmente con este indicador. Y es que hablábamos de una cosa importante. Cuando hicimos máximos históricos, se nos crearon grandes barreras en los 75.000 dólares. Y incluso anteriormente estaban las ballenas intentando frenar que no subiéramos por encima de los 75.000 dólares. Que no consiguiéramos alcanzar el precio más alto, más de los 75.000 dólares. ¿Qué es lo que ha pasado? Después del retroceso que tuvimos, tuvimos una nueva subida y ha ocurrido exactamente lo mismo. Señores, estamos en una lateralización porque las ballenas así nos lo están diciendo. Ponen barreras en los 75.000, ponen barreras en los 60.000. Vemos cómo se acumularon. Hay diferentes tipos de barreras para que el precio tampoco bajase. Lo que hay que ver es si las empiezan a poner. Vemos que poco a poco ahora los 60.000 empieza ya a colorarse. Así que posiblemente a los 60.000 volvamos a tener barreras. Y mirad, señores, el pifostio, podemos decirlo así, que se montó en esta última lateralización. La zona de los 71.000 dólares totalmente llena de barreras. La zona de 75.000 dólares totalmente llena de barreras. Se estarían superando incluso todo el dinero que pusieron a la vez que hicimos los máximos históricos. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí está manteniendo muy claro que no querían que el precio alcanzase la zona de máximos. Que no alcanzase la zona de los 75.000 dólares y por ello la bloquearon de esta manera. Con esto confirmamos una cosa. Las ballenas no quieren ni que el precio suba de los 75.000 dólares como acaban de demostrar ahora mismo en las últimas 24 horas pero que tampoco baje de los 60.000 dólares. Por eso estamos hablando de que en estos momentos estamos en un rango de caída. Porque desde luego subir no nos van a dejar con las pedazos de barreras que están poniendo y al menos caer la están protegiendo poco a poco. Con ello, señores, la gente que está ahora mismo en el mercado que lo que esté pensando es en buenas oportunidades de compra. No pensando en que nos vamos a 200.000 el día de mañana. Están totalmente bloqueando cualquier tipo de subida que pueda ocurrir en el mercado. Y ahora pasemos a ver cómo estamos dentro de lo que cabe antes de iniciar un nuevo halving. Porque entender una cosa. El ciclo en el que nos encontramos en todo momento ya no estamos comprando a buenos precios. Estamos comprando a precios medios. ¿Qué quiero decir con esto? Las zonas de compras mejores se habrían encontrado en el pasado y ahora mismo nos encontramos a lo que sería mitad de movimiento del bull ram. Como podemos ver, en pantalla tenemos en la línea esta fucsia morada, el ciclo del 2022 para adelante en el que nos encontraríamos ya en lo que sería una mitad de subida antes de cualquiera de los halvings que ha habido en anterioridad que se esperaría para mediados del año que viene. Mediados, principios, enero, febrero, marzo para lo que sería dentro de un año. Y con ello se puede llegar a confirmar con diferentes más métricas que ya estamos a mitad de movimiento. Aquí tenemos otro indicador, el indicador MVRVZ Score, ¿vale? Que es uno de los principales por parte de Glassnode. Para mirar cuándo estamos en el pico más alto del bull ram lo podemos observar como en el 2014 funciona a la perfección, 2018-2017 también y en el 2021 por igual. Obviamente la tendencia de este indicador es bajista, eso no hay ningún problema, pero podemos observar como con anterioridad cuando íbamos subiendo poco a poco este indicador iba subiendo lo que nos indicaba que estábamos a mitad de tramo del bull ram. En el bull ram anterior también pasaba a mitad de tramo, también tenemos esta mitad de subida y ahora está ocurriendo exactamente lo mismo. Nos encontramos también subiendo bastante en comparación a este indicador. Pero, y aquí está la gracia, no se estaría demostrando como estamos diciendo que estamos a mitad de tramo, no hemos ni tocado la franja roja de la parte alta y sobre todo, y este es el más importante, míralo por aquí, ni siquiera habríamos alcanzado los máximos históricos que no se considerarían dentro del bull ram. Con lo cual, en estos momentos, señores, podríamos decir de que, obviamente, los máximos de todo el bull ram no están tocados, pero gran parte del movimiento ya habría ocurrido como podría ser en anteriores ocasiones. Falta otra mitad de movimiento para des... Falta otra mitad de tramo de movimiento para terminar de desarrollar el bull ram que nos espera con este nuevo halving. Y con todo esto, la última noticia que vamos a tener al final del vídeo es por si acaso alguno le pilla en esta stablecoin, en esta halving. Tenemos nuevo peligro. MarketDAO habría puesto los ojos para meter 600 millones de DEI y boostear la nueva stablecoin que habría salido en, que se llama USDE, vaqueada en la red de escenas, ¿vale? Es una nueva red que estaría saliendo, pero ese no es el problema, que se crea una stablecoin en una nueva red, sino el todo lo que se parece a lo que habría pasado anteriormente con Luna. Por pantalla tenemos otro post en este caso del fundador de AVE, como ya sabéis, uno de los principales protocolos de FIS, explicando la situación. Mil millones de DEI habrían sido minteados de la nada, el 20% de su supply. Todo esto para testear un nuevo protocolo con cero riesgo de mitigación, en el cual ahora mismo todos sus proyectos son bastante débiles, ya que llevan menos de un mes funcionando, la red de escenas, y todos estos activos son súper sensibles a las condiciones del mercado. Sinceramente, le parece que no tiene ningún tipo de pies ni cabeza. ¿Qué quiero decir con esto, señores? DAI, la moneda, como ya sabéis, la stablecoin es bastante famosa, estaría usando USDE para baquear la propia DAI. Como entendéis, tú tienes un market cap de DAI, podemos decirlo así, y estás baqueándolo con una moneda que se acaba de crear y que literalmente está saliendo de la nada. Con lo cual, este protocolo que había salido nuevo y que por ahora, como dice el fundador de AVE, está ante peligro por el hecho de que lleva solamente un mes funcionando, que no se sabe si va a acabar funcionando, no tendría ningún tipo de sentido de que DAI se expusiera a tanto peligro como para usar esta stablecoin nueva en sus propias reservas y así sacar e imprimir más DAI. Aquí lo que parece ser es que la stablecoin DAI se está quedando atrás del resto y está buscando excusas para imprimir más dinero. Ahora mismo, el fundador de AVE habla de una propuesta para reducir el dinero de exposición que tienen en AVE sobre DAI. Quiere decir, van a quitar parte de exposición de DAI en AVE. Van a intentar sacar esta stablecoin de la plataforma DEFI porque temen porque tenga una gran caída y si no es una gran caída, un importante DPEG al meter dentro de sus reservas a una moneda que no vale nada. Todo esto también lo comentaba otro usuario en el que lo que habría ocurrido es que habrían emitido mil millones de DAI. Emitir DAI con USD como garantía genera problemas. Emitir mil millones de DAI asegura que salgas lastimado. ¿Qué queremos decir con esto, señores? El día de hoy habríamos tenido una impresión de mil millones de dólares de DAI en los cuales habrían sido baqueadas, en plan, se habría creado esos mil millones por parte de una stablecoin, en plan, baqueadas por una stablecoin que no tiene nada. Eso es el verdadero problema que se está ocurriendo. Simplemente, estos últimos minutos dentro del vídeo que ya ha sido muy completo y que va a ser un vídeo muy largo, era para avisar a toda esa gente que tendría en estos momentos la stablecoin DAI dentro de su cartera que tenga bastante cuidado. O que al menos, haga como el compañero, el fundador de AVE y reduzca poco a poco su riesgo. Que al menos, en vez de una exposición de un 50%, la tenga de un 20%. No tienes por qué odiar a la stablecoin, pero sí, desde luego, tener un poquito de miedo de qué es lo que podría ocurrir y por qué de la nada han empezado a meter stablecoins para baquearlas que no tienen nada que ver. Y preguntaréis, ¿vale? ¿Por qué el fundador de DAI, la empresa MakerDAO, se estaría jugando su pelo, se estaría jugando su stablecoin, imprimiendo literalmente mil millones por nada para meterlos dentro de USD? En este caso es muy simple, señores. Esta es la gráfica de USD, la stablecoin que se habría creado hace nada. Y lo que estaría ocurriendo es que si tú depositas dentro de sus protocolos de fin dinero, te dan más stablecoins. Establecoins que están creando para poco a poco promover su protocolo. Como estáis viendo, es una especie de luna 2.0. Creas dinero de la nada para ofrecerlo como recompensa a tus seguidores, podemos decirlo así, a la gente que confía en ti, para que así tu protocolo cobre más importancia. ¿Qué es lo que estaría pasando? La empresa de MakerDAO se habría metido en un jaleo y lo que habría hecho es imprimir nada más y nada menos que mil millones de dólares para aprovechar, digámoslo así, este beneficio que se estaban dando. Todo ese dinero que estarían llegando a generar sin ningún tipo de problema. En vez de generar un poquito, quieren llevarse todos los USD que puedan. ¿Qué es lo más alarmante de todo esto? Esto viene del propio foro de MakerDAO. Estaremos hablando de la propia empresa que estaría imprimiendo DAI y que estaría imprimiendo para meterlo dentro del protocolo avisando a sus seguidores del riesgo que habría al meter colateral en el propio protocolo de USD. Y lo que estarían viendo, yo lo traduzco, el protocolo puede manualmente liquidar tus posiciones sacando todo el dinero disponible que se encuentra en las pools de liquidez de DAI. Maker, refiriéndose a la empresa, sería capaz de realizar liquidaciones primero. Quiere decir, aceptando sus términos, das permiso a que te liquiden tu posición para que ellos, como lo veis aquí, puedan desbloquear todo el par USD, SD, USD, como colateral para que puedan vender. Quiere decir, te liquidan a ti, ellos venden todo lo que queda por detrás y se salvan. Imprimen mil millones para llevarse la mayor cantidad de recompensas posibles que se encuentren en el mercado. Aparte de eso, te dicen a ti que si quieres meter dinero y si pasase algo, te liquidan a ti y se llevan tu dinero, en este caso, para ser capaces de poder llegar a abrir los baúles y llevarse la liquidez que queda de los protocolos y vender todo para que no salgan perjudicados. Mucho cuidado con todo esto, esperemos que no acabe ocurriendo nada muy malo, pero tiene muy, muy, muy mala pinta. Con todo esto y para finalizar el vídeo, un pequeño resumen de lo que estábamos hablando. Ahora mismo, señores, seguimos en una lateralización desde los 75.000 hasta los 60.000 dólares. Cualquier movimiento dentro de esta zona es válido. Vamos a intentar analizar esto a nivel de Wyckoff poco a poco cuando se vaya desarrollando el rango. Ahora mismo lo que tenemos que esperar, señores, es que para cuando abra el mercado, que es cuando vais a ver este vídeo, ya os lo aseguro yo, este gap se intente cerrar. Tengamos aún una pequeña bajada más a la zona de los 64.000 dólares. Y a partir de los 64.000 dólares es cuando vamos a tener que empezar a tomar decisiones. Y porque probablemente eso sea el día de mañana, nos vemos el día miércoles. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre, nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!